Las benditas redes. Además es un mensaje clave para la población, vacunarse disminuye la probabilidad de morir. Esto lo podemos ver con los distintos análisis especiales que vamos realizando y aquí les muestro otra viñeta de ello. Ya habíamos dicho que 70%, es decir, 7 de cada 10 personas que en su momento perdieron la vida por COVID durante esta quinta ola, son personas que no se habían vacunado, 7 de cada 10. También López-Gatell detalló que actualmente hay 29 muertes diarias en promedio y que cada una de ellas insistió que es lamentable y por ello ha instado a las personas a que acudan a vacunarse porque pues con ello se disminuye la posibilidad de fallecer. En esta quinta ola se han acumulado 981 decesos en todo el país, de los cuales solo 290 contaban con alguna vacuna. Y efectivamente, hay muchas personas que todavía, Paulina, son reticentes a la vacunación. No sé quién les hizo tanto daño. No sé por qué traen cada idioteza en la cabeza y por qué tienen esta... ¿Qué autoridad? ¿Por qué se sientan sobre el avance científico y lo desacreditan cuando no terminaron ni la secundaria? O sea, es inconcebible. Y esto lo comentamos, hace poco me llegó, no vamos a decir el nombre, por supuesto, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero sí para analizar. Y hace poco me llegó un WhatsApp justamente preguntando, oye Enrique, tenemos al abuelito, nada más tiene una vacuna, pero está rezagado. Rezagado. La campaña de vacunación para los adultos mayores setenta y más fue en marzo de dos mil veinte. Veintiuno. Veintiuno. En marzo de dos mil veintiuno. O sea, lleva un año y fracción rezagado el señor. Complicado ese tema porque sí, han sido muy insistentes las autoridades de salud en que no se quieren vacunar por alguna extraña razón y eso ha unado a que llegan tarde a los hospitales porque ya todo el cuadro de COVID se desarrolló, no se tuvieron una debida atención, pues también termina en su vida. Entonces sí, lamentable este hecho. Y ya no hay mucho que hacer cuando ya llegan con un cuadro muy desarrollado y no están vacunados. A propuesto de muchas cadenas maliciosas de gente sin escrúpulos que andan circulando sobre la vacunación de los menores, vacune a sus hijos. Le voy a dar datos oficiales, disciplina. Tenemos a lo largo de la pandemia, con corte al diecisiete de julio de dos mil veintidós, ciento cinco mil ochenta casos confirmados. De cero a cinco años, nada menos que veinte mil quinientos ochenta y ocho pequeños bebés contagiados de COVID diecinueve y así, ¿no? Veintisiete mil cuarenta y nueve de seis a once años, cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres de doce a diecisiete años y desafortunadamente las defunciones de pequeños, menores, bebés, niños, jóvenes, adolescentes de cero a dieciocho años. Las defunciones acumuladas a lo largo de dos años y medio de pandemia han sido novecientas setenta y cuatro defunciones. Así que está la oportunidad, tuvimos una vacunación muy tardía para el caso de los menores, así que si ya llegó, si ya está en sus municipios a propuesto de que ya está la vacunación o ya viene la vacunación en la parte de la Sierra de Puebla, en Zacapuas, en fin, en estas en esta zona tan interesante, tan bonita. Bueno, si ya está la vacunación, por favor, lleve a sus hijos a vacunar, fundamental. Importante que los lleve a vacunar. Y hablando, continuando con temas de salud, pues hoy el director general del IMSS, OE Robledo, informó que debido a la falta, bueno, más bien que faltan por contratar al ochenta y dos por ciento de las vacantes que había para médicos especialistas de las catorce mil plazas que se habían, pues, convocado. Hoy dijo que a partir de este jueves veintiuno de julio se va a volver a abrir esta convocatoria de manera permanente para ocupar las plazas. Esto es lo que dijo al respecto. A cabo, como lo hemos mencionado, se salieron a ofertar más de catorce mil plazas. Hubo cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro médicos que no solamente acudieron a la plataforma, se registraron, pero que además fueron a las citas, acudieron a las a las mesas de recepción de documentos y fueron acreditados y que cumplieron con todas las fases. De estos cuatro mil ya se contrataron a dos mil seiscientos veintiún médicos. Así es, dos mil seiscientos veintiún médicos ya han sido contratados, hay un avance del dieciocho por ciento de las catorce mil vacantes que se dieron a conocer o que se abrieron en los últimos dos meses, y bueno, pues sí, todavía faltan este médicos para estas postulaciones, por eso el próximo veintiuno de julio se va a abrir ya de manera permanente esta convocatoria. Enhorabuena porque ayer justamente hace veinticuatro horas comentábamos y pues colocábamos el dedo sobre el renglón de qué pasó con estas vacantes que los médicos no aceptaron. No aceptaron, no porque no quieran ir a zonas alejadas, no aceptaron, no porque solamente quieran consultar en Polanco o en las Lomas o en Lomas de de Angelópolis, no, no aceptaron porque los municipios donde se encuentran, independientemente de que sean de alta marginación, independientemente de que las unidades médicas no estén lo suficientemente bien equipadas y literalmente mandan a una, pues a un soldado sin fusil, sin los instrumentos y sin las medicinas necesarias. Y así poco puede hacer un especialista cuando no tiene todo el instrumental y cuando no tiene todos los aparatos y cuando no tiene todas las medicinas que él realmente necesita, pero independientemente de eso tampoco han aceptado por la inseguridad y ese es, se están jugando, es literalmente aceptar esa plaza, es jugarse, es jugarse su vida, su pellejo, en una crisis, lo comentábamos al principio de este espacio, en una crisis de inseguridad realmente terrible, Paulina. Así es, complica esa situación de los médicos que no van a zonas inseguras, pero bueno, esto es lo que circuló esta tarde en las denitas redes. Pero bueno, bien por el gobierno federal aquí, bien por no quitar el dedo del reglón y por seguir diciendo a los especialistas, hay vacantes, ahí ustedes saben si se la juegan o no. Bueno, gracias, Paulina, le mandamos un abrazo. Así es, hasta aquí las denitas redes.